Horóscopo de Tauro para hoy, miércoles, 26 de julio de 2023 Tauro, vas a sumar puntos en tu empresa gracias a tu buen hacer y tus ideas brillantes. Te mostrarás con creatividad y entusiasmo, algo que será valorado en tu trabajo. Estás en un buen momento económico y vas a poder permitirte ciertas cosas. Se te ocurrirán grandes planes que no debes dudar en llevar a la práctica. No escuches los comentarios de cierta persona, tú sabes que estás actuando bien. Si recibes una serie de llamadas anónimas, no lo dudes, es quien estás pensando, un amor del pasado. Irradiarás simpatía y buen humor, y te divertirás junto a quienes te rodean. Conseguirás olvidarte de todos los problemas hoy. Puedes cambiar algunos hábitos perjudiciales con mucho éxito, tendrás voluntad. Por la salud, no te desanimes y sigue insistiendo, no te rindas. Te sentará muy bien salir a respirar aire puro después de la jornada laboral. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.